Es la historia de Diana, una chica de solo 19 años de edad. En horas de la tarde-noche, Diana fue apuñalada brutalmente por su exnovio. La chica de 19 años de edad se encontraba en su casa en la colonia Aeropuerto del municipio de Tehuacán cuando el exnovio y un amigo de él llegaron a la casa, entraron a la fuerza a esa vivienda con la clara intención de agredir a Diana. La chica notó la presencia de los dos hombres, le pidió ayuda a su tío que estaba en la casa. Mientras, el exnovio enloquecido tomó un cuchillo y apuñaló por lo menos 20 veces a la chica, lo que le provocó severas lesiones. El tío se presentó en la escena, trató de proteger, trató de defender con su cuerpo a Diana, pero también se llevó varias puñaladas del enloquecido sujeto. Elementos de la policía, así como de Cruz Roja, llegaron al domicilio. Las víctimas, Diana y el tío, fueron trasladadas de emergencia al Hospital General de Tehuacán, donde permanecen en observación. Se sabe que los dos agresores fueron detenidos adentro del mismo inmueble, donde se estaban ocultando. No se ha revelado el nombre del agresor. Hoy, vaya, es un hombre que seguramente tendrá que ser procesado por tentativa de homicidio y su cómplice va por las mismas. ¿Quién era Diana? ¿Qué hacía Diana? Diana era una estudiante de la licenciatura en imaginología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Campus Tehuacán. La BUAP, en su campus regional del sur, publicó un documento en el que ayer dijo que lamenta los hechos ocurridos, que al final se le brindará el apoyo que sea necesario a la estudiante a través de la oficina de la abogada general. Condenó la universidad todo acto de violencia que atente contra la integridad de los miembros de su comunidad y que estará atenta a la evolución del estado de salud de la estudiante de Diana, una chica de 19 años de edad, Janet, en un tema que, vaya, nos deja atónicos. Y que, lamentablemente, Juan Carlos, es el pan de cada día en un país como el nuestro, en un estado como el nuestro, y que no pareciera tener fin. Al contrario, empeora. Yo creo que no podemos nunca, hay que analizar siempre todos los contextos, pero a lo mejor culpar a la familia o culpar a la propia víctima por andarse aguantando o por tener a esta fichita de novio, ¿no? Porque estás de acuerdo que si llevabas, aunque sea, no sé, el tiempo que lleves con alguien, te das cuenta de la persona que es, ¿no? Totalmente de acuerdo. Te das cuenta de la persona que es. Y seguramente ya hubo varios focos rojos que tuvieron que haber brincado en algún momento, ¿no? Por eso los expertos siempre te piden que analices ciertas cosas. Nosotros hablábamos de los celos, un hombre que es celoso tiende a ser un hombre muy agresivo y puede matar por celos, ¿no? Entonces, pues esta chica, pues es estudiante, es universitaria, es mundana, y aún así se tocó con un hombre de este tipo. Habría que analizar todo el contexto y hay que seguir cuidando a nuestras mujeres, Juan Carlos, porque como sociedad algo nos está faltando, algo no estamos haciendo bien para que sigan sucediendo estas cosas. Finalmente, no son bandas de crimen organizado los que van y matan a todas las mujeres de México, no somos nosotros. La misma sociedad, el mismo primo, el mismo exnovio, el mismo esposo, entre nosotros nos estamos haciendo este daño. Entonces, sí como sociedad algo estamos haciendo muy mal. Fíjate que yo, el comentario que voy a emitir sobre el tema, lo voy a emitir en mi rol de padre de familia de niñas, de jovencitas. Porque, vaya, al final del día, uno como padre de familia, aunque ellas ya se encuentren en una vida adulta, Diana es una mujer adulta, 19 años de edad, seguramente a los 19 años de edad todavía de ninguna manera se alcanza un nivel de madurez y todavía hay muchísimos rasgos de adolescencia a esa edad. Uno como padre de familia, uno como familia, no debe desentenderse nunca de las relaciones, sobre todo sentimentales, que mantienen nuestras hijas. Una chica enamorada, y coincido contigo porque va a sonar, lo que voy a decir, que pareciera que la estamos responsabilizando a ella, la estamos doble victimizando a ella y no, de ninguna manera. Pero una chica enamorada puede llegar a cegarse, es decir, puede dejar de percibir que en el seno de esa relación está siendo objeto de gritos, de agresiones, de insultos, de vejaciones, de déjame ver tu teléfono, quién te habló, quién te está escribiendo, cómo te vistes, por qué tienes tal amistad en la universidad, por qué te vio así, por qué te está viendo ese tipo. Es decir, y de repente ella no logra, dentro de esta relación sentimental, dentro de este proceso de enamoramiento, ver que está siendo objeto de un acto de violencia, porque todo esto que estoy diciendo es violencia, es violencia contra ella, es violencia que está ejerciendo un loco contra una chica enamorada. Y entonces es ahí cuando los terceros, es decir, los padres, la familia, los propios amigos, tendríamos que encender las luces rojas y decir aguas, porque algo no está funcionando bien en esta relación. Y si el sujeto te está gritando, golpeando, te está vigilando, te está llamando cada 10 minutos por teléfono, aguas, porque a la siguiente puede suceder algo tan grave como lo que pasó ayer en Tehuacán. Por eso, uno, como familia, no debe desentenderse. Por más adultas que se sientan, las chicas no debe desentenderse de ellas. Como sociedad debemos ser protectores al final del día, debemos ser empáticos, consolidarios. Y no sabemos, Juan Carlos, también el contexto de cada familia, ¿no? Sí, claro. En muchos casos, pues, por fortuna, los mismos padres de familia les dan ese privilegio a las jóvenes de educación, de cercanía, de comunicación, pero en otros casos no. En otros casos, la cultura machista y la desigualdad permea en las casas de las propias víctimas, ¿no? Entonces, a lo mejor ellas ya están acostumbradas a que el hermano es el que sabe, el hermano es el que estudia y ya no, te ningunean y pues como que lo normalizas. La violencia en contra de las mujeres por muchos años se normalizó y era medio normal que el papá gritara, que el papá pegara a la mamá y bueno, pues, me pega querido, me pega menos, ¿no? Oye, era hasta normal que de repente la mamá le dijera a la hija, si el novio, si el novio le metía una gritoniza, ay, mi hijita, aguántate. Aguántate, sí. Aguántate, porque si no, perengano no te va a aguantar a ti, se nos va a ir. Exacto. O sea, estoy hablando como mamá setentera, ochentera y noventera. Claro. O sea, ¿eh? Y algunas así las educaron, entonces todavía les está costando mucho trabajo romper ese patrón de que no somos menos y que no valemos menos y que la violencia en contra de las mujeres no tiene que ser una golpiza que termine en muerte. Pueden ser todos los ejemplos que acabas de decir que también son violencia. La familia del novio, del agresor, también, Juan Carlos, imagínate lo que se vive ahí. Entonces, sí es responsabilidad de todos, yo creo que a todos nos ha tocado estar cerca de algún tema así. Sí. Y de repente no sabes cómo actuar, apoyas a la mujer, después lo perdonas, quedas mal tú, pero finalmente yo creo que el intento, la plática, la conciencia se tiene que hacer desde nosotros. El castigo, si ya le toca a la autoridad, ¿no? Este hombre no tiene que salir de la cárcel. Eso fue tentativa, en mi opinión, no soy abogada, pero de feminicidio porque era su expareja sentimental. Entonces, esa tentativa de feminicidio que gracias a Dios estaba el tío, no la pudo matar, aunque los dos ahora están graves, esperemos se recuperen, pues tendría que ser con sus buenos años de cárcel para este hombre. Ahí ya le toca a la autoridad, pero todo el terror que están viviendo muchas mujeres en México, pues nos toca a nosotros. Nos toca a los padres de familia educando niños hombres. Y fíjate nada más lo que es esta historia. Hoy sabemos quién es Diana, que Diana tenía 19 años, que era estudiante de la UAB, de imaginología, pero el nombre de él no lo sabemos. El nombre de él, ese lo tiene reservado la autoridad. Y cuando lo sepamos va a ser N y le vamos a tapar su carita de inocente. No sea, fíjate, Janet, no sea que el N vaya a ser menor de edad y que por eso justamente no estén dando a conocer el nombre ni el rostro. Y sería juzgado de manera completamente diferente. ¿Qué tema? ¿Qué historia? No nos apartaremos de ella porque simplemente uno como padre siente escalofríos de tener que conocer este tipo de historias. Y de tenerlas que vivir todos los días, Juan Carlos. No tenemos que acostumbrarnos, eso es lo que tenemos que hacer. No le demos una noticia de esta si usted la deje pasar. No preocúpese y ocúpese con lo que tiene cerca, que son sus hijos.